Música Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Música Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Música Pidamos hermanos por el mundo del trabajo. Para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos. Y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Música Música